Hola amigos de youtubers, hoy les presento este canal de psoriasis, el cual se dedica nada más a todos los problemas relacionados a la psoriasis, en el cual ustedes se podrán suscribir y así adquirir información gratuitamente de los últimos avances, tratamiento, formas de combatirla y demás cosas sobre psoriasis. Bueno, los invito a suscribirse y hacer clic en me gusta. Desde ya, muchas gracias, chau. Hoy te presento cura de la psoriasis. Pregunta frecuente, ¿cuánto dura el tratamiento? En algunas personas se puede necesitar el tratamiento de 45 días, según el grado que presenta la psoriasis, así como en las zonas habitadas, consulte a su médico. Bueno, ya has visto este video y espero que hayas sacado conclusiones y sean positivas, en el cual te invito a suscribirte y a hacer clic en me gusta. Suerte y éxitos. Chau.